Hola que tal y bienvenido una vez más Bueno, continuamos hablando de Asus Rogalike porque está absolutamente en boca de todos La sorpresa que fue que estuviera desarrollándose hace tanto tiempo y el tipo de concepto que está alimentando la Asus Rogalike sin lugar a dudas es algo totalmente revolucionario dentro de lo que es el mercado actual de lo que sería el gaming ¿Por qué? Pues por la importancia y el peso que tiene esta marca Hoy vamos a hablar acerca justamente de la forma que tienen de trabajar este tipo de marcas y cuál considero yo que es el mayor fallo y el mayor problema que tiene la Asus Rogalike Así que bienvenido a Pixel Muerto y empezamos Primero de todo decir que yo no soy fanático absolutamente de ningún tipo de dispositivo portátil Es más, desde lo que son mis ideales me parece ridículo el ser fanático de algo porque ningún dispositivo es perfecto porque cada uno tiene sus propios gustos y las compañías fabrican con la intención no de que te guste a ti sino de que te guste a la mayor cantidad de personas disponible Eso significa que nunca vas a tener un dispositivo que va a cumplir absolutamente todas sus expectativas y que va a ser definitivo para ti y para siempre Vale, teniendo en cuenta esto, las cosas que voy a decir están basadas y dejaré las fuentes de todas estas cosas en las reviews que han hecho muchísimos youtubers pero por otro lado, y es lo principal de lo que sería este vídeo es directamente de la prensa digital Como puedes estar viendo en pantalla, tenemos aquí en la página web del Chapuzas informático Tiene un renombre muy grande, ¿no? Dentro de lo que es, bueno, pues todo el mundo de tecnología, gaming y demás Hay que tener presente que, bueno, sí que es verdad que se puede considerar que ellos son bastante estrictos, ¿no? Bastante viscerales, ¿no? A la hora de hablar Y aquí en el título ya vemos que las principales quejas de Azure Rogue Alive se centran Alive, perdón, se centran en el Windows 11 Esto ya lo comenté yo en el vídeo en el que hablaba por qué yo seguiría estando con la Steam Deck durante bastante tiempo y por qué no me iba a aventurar directamente a volcarme al 100% en la Azure Rogue Alive Aunque sí que es verdad que la traeré al canal, bueno, para experimentar un poquito con ella y probablemente, pues, sacar, ¿no? sus cosas buenas y sus cosas malas ya con la experiencia porque eso es importantísimo poder vivir las cosas para poder opinar acerca de ellas Estoy totalmente de acuerdo Sin embargo, ya comentaba que hay ciertas cosas que puedes ir viendo por sus prestaciones, por sus características por los diferentes análisis que ya han hecho otros youtubers como he comentado y la primera y principal es justamente la que estamos viendo, ¿no? El tema del Windows 11 Aquí deja, bueno, deja patente la cantidad de cosas que como ya conoces si eres usuario de PC, ¿no? Las carencias que tiene Windows la cantidad de, digamos que problemas, ¿no? de recursos que no están bien optimizados diferentes tipos de problemas que tiene de drivers, por ejemplo en diferentes controles vamos al fin y al cabo es eso es un ordenador portátil el Azure Rogue Alive y como tal va a ejecutar el sistema operativo como si fuera, pues eso un ordenador común para ser justos hay que, bueno mencionar que ASUS ha desarrollado, ¿no? esta pequeña aplicación en la cual podrás poner todos tus juegos y, bueno los diferentes launchers y demás sin embargo, claro está muy lejos, ¿no? de ser un sistema operativo exclusivo por eso podemos ver que aquí dice que los análisis indican que el teclado para su uso con la pantalla táctil no está optimizado para su uso o sea decir al final el trackpad que también lo comentaba en el vídeo anterior es algo que si lo has llegado a probar lo vas a echar de menos porque de verdad yo he tenido otros dispositivos que eran Windows de estos más chinos ¿no? que venían directamente de pequeñas empresas pequeñas entre comillas y claro tocarlo con la pantalla con el dedo aparte de que la vas manchando toda y no tienes la precisión evidentemente ¿no? para poder atinar a lo que le estás dando y son varios intentos si le enchufas un ratón externo pues ya lo que es la ergonomía y lo que es el diseño del propio dispositivo ¿no? ya está fallando porque tienes que hacer uso de un accesorio y por otro lado como podemos ver aquí también hay muchísimas más cosas que van mencionando como que el desplazamiento en el navegador web o por los documentos con el joystick que es la solución que proporciona la roga light va a tirones la barra de tareas a veces aparece cortada por la mitad no hay un botón de acceso directo a Xbox Game Pass o Steam eso sí puedes personalizar algún botón para ello pero perderás su funcionalidad en la cual son esenciales capa de personalización o acceso bueno eso sí que es verdad que hay que tener en cuenta que están siendo muy duros ¿vale? digamos un poquito más objetivos ¿no? con lo que se va diciendo porque sí que es verdad que tiene unos botones que se puede personalizar se puede poner comandos así que en ese sentido vamos a tener en cuenta las cosas que van diciendo que son realidades objetivas que se pueden ver en los análisis de muchos youtubers pero también es verdad que no olvidemos que al final la prensa es prensa y lo que busca es que sea leída ¿no? de todos modos son bastante objetivos entre comillas ¿vale? vamos a seguir hay algún que otro problema en la asignación de controles incorrectos o generan problemas de activación luego problemas como el computador de resolución eso le afecta al escritorio bueno no vemos bien el tipo de contenido porque no está no está correctamente redimensionado ¿no? la capa de personalización y la armory gate esto es algo que mucha gente critica negativamente pues habrá que ver ¿no? cómo funciona el limitador de FPS no siempre funciona dice aquí que no se pueden tampoco vincular mal al mismo tiempo y que mueves el joystick y que produce un gatillo tampoco detecta la entrada y demás bueno al final lo que estamos viendo es que es un dispositivo que recordemos que aún no está a la venta es decir la experiencia que están teniendo evidentemente va a recibir actualizaciones va a recibir un mantenimiento no es que la vayan a soltar así directamente al mercado bueno al menos eso espero no la van a soltar así al mercado y una vez que está actualizado pues va a haber que analizarlo tranquilamente y comprobar si todo esto es o no es lo que sigue es que estamos viendo de forma evidente es que a día de hoy que estamos a 14 de mayo del 2023 la roja light funciona con windows 11 y la aplicación que han desarrollado y evidentemente pues en una acción de marketing le han propuesto unidades a diferentes youtubers y diferentes medios estos fallos están no sé qué imagen deja de ti y de tu productor al final si quieres que hablen bien que entiendo que es lo que quieren no todo es potencia sino creo que el corazón creo que el alma del propio dispositivo al final es el software y es como esté desarrollado todo lo que es la parte que va a tener de interacción el usuario concretamente con el dispositivo y está bastante verde la verdad es que esto necesita pues muchísimo trabajo no sé cuántos recursos van a destinar porque recordemos que tienen la gama de teléfonos móviles gaming recordemos que tiene los portátil adaptor monitores de todo Asus y es una compañía evidentemente muy grande pero que no tiene foco en un único producto sino que tiene muchísimo no sé cuántos recursos le van a destinar a optimizar y a cuidar y a mimar al final la Asus troca light pero sin duda alguna lo va a necesitar antes de su lanzamiento va a haber que hacer una revisión de de bueno de cómo funciona el dispositivo una vez se haya lanzado la primera semana yo espero tenerlo y bueno lanzar mi propio análisis pero una semana después del lanzamiento para ver si se han ido preparando diferentes software y todas estas cosas ya las han llegado a solucionar bueno eso es la actualidad eso es lo que están diciendo la gente que sí que la tiene lo que está diciendo la gente que ha hablado directamente con la gente que sí que la tiene y yo te la traigo pues simplemente para comentarlo contigo ahora me gustaría saber qué es lo que piensas tú si te has informado tanto porque la verdad es que yo voy viendo muchísimos vídeos y consumiendo muchísimo contenido para informarme acerca de cuál es la actualidad al respecto que por cierto ahora me he acordado que tuvo un gesto muy bonito muy bonito de Steam te lo voy a dejar también aquí en pantalla para que lo lo puedas ver digamos que felicitando ¿no? el lanzamiento de ArrogaLite porque eso era bueno para todos los para todos los jugadores y repito no es por ser fanático sino que me gusta me parece un gesto muy bonito me parece que ellos siempre son muy de quedar bien con sus clientes que al final acabamos siendo nosotros así que bueno dicho esto me gustaría saber qué es lo que piensas tú acerca de bueno el tema del sistema aparativo la ArrogaLite la Steam Deck si tienes alguna de las dos si vas a vender la Steam Deck para comprarte una like si te convence o te convence si tienes muchas dudas así que bueno te veo en los comentarios muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo